Quiero mostrarles como llevo la piedra, la llevo bien, pero bien espolvoreada, miren mis manos, de tanto trabajar, de tanto darle duro, ya me reventé un dedo, pero ahí llevo la piedra, la voy reventando poco a poco, a fuerza de martillo, la almágana que tenía ya se me gretó, y ahora estoy con este otro, este mazo, dándole, dándole duro, reventando esta piedra. No es fácil mis hermanos y amigos, pero gracias al señor, ahí estamos dándole, dándole duro, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos, y este, seguimos informándoles como llevamos el proceso de esta enorme piedra que ha salido aquí, en frente del portón. Cómo hacer para sacar esta enorme piedra, aro no, dijera el gringo, pero mi modo, hay que darle a mis hermanos y amigos, muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, y gracias por conectarse con nosotros en las redes sociales, les saludo el pastor Hugo Marroquín, desde aquí de Guatemala, muchas bendiciones para todos ustedes.